¿Qué es la exposición Brote de Peral? Es una caseta como de 25 metros cuadrados, que tampoco está cerrada, o sea, sí que tiene como unos vanos, unas ventanas, pero bueno, con una especie de red, o sea, está entrando ahí totalmente siempre el paisaje, ¿no? Desde el pueblo, donde está la casa de mi madre, hasta este sitio, pues hay un paseo que he hecho en diferentes circunstancias también climatológicas, pero muy justo en los meses de la primavera temprana, o sea, donde todavía hay unas condiciones casi de invierno, a veces a nivel de frío, de lluvia, pero está todo brotando con una fuerza imparable, o sea, donde todavía no ha empezado la cosa a declinar, ¿no? Ha estado hecho en un periodo de lluvias, con muchos cambios de sol, con un verde intensísimo, con todas las primeras flores también, naciendo todos los brotes, ¿no? Los brotes en los árboles, que en el paisaje a veces se ven también casi como flores, ¿no? Son pequeñas yemas, algunas blancas como yemas de luz. Es una sorpresa para mí también, ¿no? Esta escultura como monocroma en un gris casi negro, en la que de alguna forma está como solidificada una serie de movimientos, como de contorsiones, como un retorcerse que se ha hecho casi piedra, ¿no? Y a la vez mantiene también algo, para mí, algo continuamente como vivo, híbrido, como entre el mundo vegetal, quizá a veces de lo que nace con fuerza, que brota con fuerza, pero también algo como animal, pero también como algo animal, como cercano también a los órganos internos, como a estas fuentes de vida, receptáculos que tenemos dentro, que están todo el rato segregando vitalidad y haciendo circular, ¿no? O sea, las diferentes energías, lo nuevo, lo viejo. Gracias. Ha sido una experiencia totalmente física e intensa, ¿no? Como un cuerpo a cuerpo, por tamaño, por peso, o sea, casi tienen como una equiparación, ¿no? Como con mi persona. Y luego, bueno, es importante decir que en el proceso ha habido como una confianza total. Son cosas que se van haciendo por una acumulación de acciones, ¿no? Nunca la forma está antes proyectada. Entonces, cada día vengo con una energía, también, eso lo que digo, con una impresión del paisaje, que de alguna forma la llevo muy impregnada en el cuerpo, que luego también, bueno, influye, ¿no? En mis movimientos, en mis acciones. Entonces, me doy totalmente libertad. O sea, yo puede ser que haga como la colada de escayola con el pigmento para una acción concreta que había previsto, pero en el momento que está el líquido ahí, bueno, cuando empieza a fraguar, ¿no? Que no espero que se solidifique mucho para poder meter las telas, que coja la textura. Cuando ahí metes de repente un textil grande, que puede ser una manta o una sábana o un jersey gordo grande, que te coge mucho peso, o sea, en cada barreño casi puedo echar un saco de escayola, 20 kilos, no sé cuántos litros de agua puede haber, ¿no? Entonces, pues tú metes eso ahí, que en principio igual podías tener una idea de estirarlo, como un textil, como una malla, de aquí a allí, lo que sea, pero eso de repente te chorrea, empieza, no sé, empiezas a ver la materialidad, nada más sacarlo del cubo antes de llegar a la acción que habías previsto, ¿no? Y totalmente, siempre me rindo a lo que ahí sucede. Bueno, vas haciendo acciones que ahí quedan y luego, claro, luego hay que conseguir dar a esto una consistencia, ¿no? Cuando avanzas en una escultura también te hace ir cogiendo como, bueno, un compromiso, un compromiso en la configuración. Están siete esculturas en un espacio pequeño, pues eso es lo que te digo, de 25 metros cuadrados, en las que, como ves, pues en todas hay mucho movimiento, ¿no? A la hora de hacerlas, o sea, están en relación como con mi cuerpo, con todas las posturas, las posiciones, pero también, bueno, están ellas en un espacio en las que tampoco las he cambiado mucho de sitio, ¿no? Porque son esculturas que pesan. Se han estado haciendo más o menos en su eje, ¿no? Igual volteándolas, pero manteniendo un lugar. O sea, es como que lo que en un lado es convexo, en el otro lado es más cóncavo, o sea, van como encontrando ahí un hueco en el espacio. Aunque haya giros y cosas dentro de ellas, pero se van como a ir resituando, ¿no? Esto que se ha hecho con muchísima fuerza, pero en un espacio pequeño y empujándose unas a otras, de repente liberarlas en el espacio, ¿no? Que quedan todas estas sinergias, pero aparece algo nuevo, como el carácter de su ser, y también eso le da, bueno, creo que de alguna forma las aligera, y también, bueno, les da como otra entidad o otra dignidad a cada una, también como de cada cosa es importante, ya no están compitiendo unas con otras, o sea, es como lo que ha quedado de esa experiencia que se expanda. Eso ha sido para mí precioso de hacerlo aquí.